¡Hola amigos! Abel era aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Starscream, clase deluxe de Transformers Cyberverse. Pues ahora en mi viaje reciente a Estados Unidos encontré a este cuate, ahora con el reempaquetado de lo que son los Dinobots, Dinobots Unleashed, sí creo que algo así, una cosa así. Pero bueno, el nuevo empaque con ventana abierta y todo que tienen las figuras ahora de Cyberverse, pude comprar a este, pude comprar a Soundwave y a Cheetor, entonces creo que ahora de los deluxes solo me está faltando Prowl, vi también a Snarl, pero la verdad es que no me llamó mucho la atención el comprar al Dinobot de Snarl. Ahora, estos cuates vienen en una presentación con ventana abierta, no tienen plástico en la ventana, más o menos como el Bumblebee Boss Worthy, no sé si lo han visto que tiene un empaque con la ventana abierta. Bueno, pues total que realmente no hay ninguna excusa para que cuando lo estás comprando, escojas la versión que no tiene pintada la mitad del pecho. Entonces, aquí fue completamente error mío, no trae pintada la mitad del pecho, digo, es algo que se puede solucionar, son 3, 4 aplicaciones de pintura que se tienen que hacer ahí. No lo haría yo, pero tengo alguien que puede hacerlo por mí, pero para que se den una idea de que esto no es indicativo de todas las figuras, me puse a ver videos y realmente solo fue mi figura la que se vio afectada en eso. Y yo no me fijé, la neta no me fijé. Entonces, ahí está Starscream de Cyberverse, ya se ha falta una buena representación de este personaje, han salido algunas cosas con gimmicks y cosas así, pero realmente no habíamos tenido una buena representación de Starscream de Cyberverse en esta onda. Ahora, esto es más que nada por el modo robot. El modo jet está bien feo, eso sí, pero trae sus rayos nulificadores, trae aquí también unos misiles de pezón que ustedes pueden disparar así, pipiu, pipiu, así de uah, así, nomás de uah. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a quitarlo de acá. Y también podemos nosotros poner ahí estos efectos de disparo o podemos poner los efectos de disparo aquí en los rayos nulificadores, aunque más que efectos de disparo parecen otra cosa, pero pues ahí ya depende mucho de quien lo contemple, ¿no? Ahora, este cuate está bien detallado, me agradan los colores, los azules, los rojos utilizados y además el diseño, el diseño es agradable. No había comprado a ninguno de los otros Seekers, creo que está Thunder Cracker, Acid Storm, unas cosas así, pero son Warriors y la neta, pues a mí como que no están muy bonitos, queríamos, ¿no? Ahora, con uno de los otros Decepticons de Cyberverse que vamos a ver, con Sergio el Bailador, con Soundwave, ahí está, y con Laserbeak. Y para que ustedes se den una idea más o menos de cómo están estos cuates de tamaño, aquí vemos al Padre Santo, Padre Santo, a Will Jack, que es el Stan Lee de este canal. Algunos cuando me preguntan por qué Stan Lee, digo, por qué Will Jack habla como el Duende Verde, pues es que es Stan Lee y pues tienen la misma voz. Pero ahí está, vamos a quitar a estos del camino y blanco sobre blanco, pues no hace un buen contraste y mi cámara se vuelve un poco loca, ¿no? Entonces, vamos a girar hacia enfrente, sus brazos que tienen ahí la articulación del codo, si ustedes se fijan acá, entonces esa es la flexión que tiene, tiene rotación aquí, tiene un poco de flexión en la muñeca, pero solo un poquitito porque pues es más que nada el Mushroom Peck. Y los rayos nulificadores les puedes apuntar, tiene rotación en el torso, cosa que el Masterpiece creo que no tiene. Entonces, una para los deluxe de Cyberverse, ahí está. Sí lo tiene el Deformation Space, pero este no lo tiene, pero no importa. Tiene flexión en las piernas, en los codos, tiene pivote hacia los lados, tiene rotación en los muslos, ahí está y la cabeza puede girar hacia arriba, hacia abajo y puede rotar solito por completo. Ahora, la transformación, la transformación puede parecer así extremadamente sencilla y lo es, pero creo que está demasiado complicada para lo que terminas, para con lo que terminas, ¿sabes? Entonces, digo, ahorita lo vamos a ver, pero ok, bueno, vamos a ver esto en detalle porque es muchísima diversión, es mucha diversión. Ok, vamos a separar toda esta parte de acá de atrás, vamos a separarlo todo hacia adelante y ahí está. Si ustedes se fijan, este poste, esta pestaña conecta con esta hendidura y ahora lo que vamos a hacer es que este poste va a conectar con esta hendidura que se alcanza a ver acá, entonces vamos a cerrar las alitas de esta forma, malitas, y vamos a flexionar acá y que termine así todo esto. Ahora, vamos a rotar los brazos. Si ustedes se fijan, aquí en la parte de abajo hay una pequeña hendidura donde ustedes pueden poner el poste. Ahí está, para que contacten acá. Ahí está, para que conecte el poste. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar toda la parte del cono del jet. Cuando lo están transformando de jet a robot, es importante que esta pieza que se alcanza a ver, esta pestaña que se ve acá, sí pueda entrar en esta hendidura que se alcanza a ver acá, porque si no, entonces no van a poder ustedes ensamblar toda la parte de acá de atrás, estas alas nunca van a poder llegar, entonces es importante. Ahora, esto está en una bisagra súper apretada, entonces vamos a tomar toda la parte del pecho y la vamos a flexionar de esta manera, hacia afuera y hacia arriba. Ok, a ver, Starscream, sal de ahí. Ahí está, hacia afuera y hacia arriba. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a separar toda esta pieza y vamos a abrir la cabina, vamos a poner ahí adentro la cabecilla del buen comandante de estello y ahí por lo pronto se va a mantener. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar las piernas y las vamos a flexionar de esta forma, hacia acá, de forma que estén pegados a los postes donde se conectan los misiles de pezones y vamos a rotar toda la parte de la cadera. Ahí está. Ok, y ahora vamos a rotar esto hacia acá y vamos a terminar de rotar la nariz del jet, el cono, de esta forma. Y ahí tenemos un pseudo modo Girl Walk, si ustedes quieren, que es más fácil y más divertido que el de Masterpiece, así que ahora viene con todo Cyberverse, al menos partiéndole la madre a los Masterpiece. Entonces, lo que vamos a hacer a estas alturas es que vamos a flexionar las piernas, es donde realmente todo se va al carajo. Cualquier pretensión de que esto pueda ser un jet convincente, no puede ser. He dejado de cantar porque dejamos de aplaudir. Pero bueno, vamos a separar estas piezas que están aquí moldeadas para estar justo como en la hendidura del pie. Vamos a separarlas hacia acá y luego hacia abajo, ¿no? Separamos esto hacia acá y luego hacia abajo. Entonces, todo esto lo vamos a flexionar de forma que aquí tiene unas hendiduras, aquí tiene unos postes a un lado de los brazos, aquí tiene unos postes donde van a ensamblar en estas hendiduras. Vamos a flexionarlo de forma que todo pueda entrar ahí. Esto se requiere un poquito de finura, entonces los brazos, más bien el ensamblaje de las piernas, de la cintura, no se tiene que mover para nada. Ahí está. Ok, ahí está. Y ahora sí lo vamos a flexionar hacia acá, de forma que esto pueda entrar el ala acá y podamos conectar esta pequeña hendidura acá. Ahí está. Perfecto. El postecillo ahí. Ahora, aquí tiene otros postes en la parte de en medio donde vamos a ensamblar toda la parte de la otra pierna hacia acá. Ok, ensamblamos las alas, ponemos acá todo el ensamblaje. Ahí está, las alas bien puestas. Ok, y ahora, si ustedes se fijan aquí, en esta pieza tiene aquí unas pequeñas hendiduras justo para que aquí podamos poner estos postes y esto ensambla ahí. Ok, muy bien. Y ahora, pongan atención a este poste, pongan atención a este poste. Vamos a conectar, aquí tiene varios postecillos donde lo vamos a conectar acá. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a flexionar toda esta pieza y en esta parte que se ve acá vamos a poner esta pequeña pestañita. Ahí está. Y badabim, badabum, ahí tenemos, mis queridos amigos, el modo jet de Starscream de Cyberverse. Que no, no lo transformé mal. No, no me salté un paso. Hasta fui más metódico para que ustedes lo fueran viendo. Ok, ahí está. Los misiles realmente se ven muy aguados, así es. No me agradan los efectos de disparo. Se agradecen. Ese y el de Soundwave se ven súper chafas. Pero, ahí está. Eso es lo que Starscream hace pasar por un modo alterno. No, 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 no. O sea, no, no, no. Mi hijo, no. O sea, de plano, no. No, 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 no. Le ponemos su estrellita porque lo intentó. Así como, llegué a la meta. Llegó como tres días después, pero llegó. No, 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 no. Esto no es un modo alterno. Es una rara contorsión. Básicamente lo compré por el modo robot. Y de hecho, ni siquiera lo compré. Me lo regalaron. Lo cual se agradece bastante. Este fue un regalo que me hicieron y que aprecio mucho, mucho, mucho. Pero, ahí está. Este es Starscream de Cyberverse. Si ustedes tienen algún apego al personaje como es interpretado en la serie. Ahí está una buena figura que lo representa en modo robot. No sé qué sea esto. Parece como un poquito como nave de Gundam, ¿no? No, de Gundam de, ¿qué? De Gradius, así de... Pero, ¿cómo confundes Gundam con Gradius, Abilierto Martínez, no, hombre? Ahora, hasta tus referencias de viejito estás dando el viejazo. Pero, vean, vean, ¿qué feo modo alterno? Ahí está, pero... Ahí está por si ustedes lo quieren usar. ¡Sois libres! Comed este jugoso pedazo o escupidlo. ¡Sois libres! Es una tontería, pero... Starscream, ¿cómo le decimos que no? Amigas, amigos, soy Abilierto Martínez. Este es Starscream de Cyberverse. Y nos despedimos. ¡Fue bastante real para Georgie! ¡Ja, ja, ja!